Vamos a hablar de este tema porque es muy grave. Ustedes saben que nosotros destapamos el caso de molestación a mujeres en El Gordo y la Flaca. Hoy está también lo de Sacha, pero hace tiempo Univision y Televisa tienen estos problemas. El caso de Adonis Lozada. ¿Se acuerdan Doña Concha de Sábado Gigante? El famoso sketch donde actuaban tantos actores mexicanos. Elisa, creo que Luis de Alba iba ahí, bueno, Rico. Miles de actores participaban en este sketch tan glorioso que era acá, porque muy famoso era por años. Doña Concha tenía problemas de molestación a menores. Lo descubren, ¿sabes qué le pusieron a un policía? Él empezó a chatear con un hombre, se juntaron en un café en el norte de Miami y el señor le hizo una trampita y le dijo, ¿Tenés fotitos de niños y qué sé yo? Te las paso. Y cuando se las pasó en la computadora, era un policía encubierto. Bueno, aquí hay un punto bien importante, comadres, porque sepan ustedes que este caso lo trabajó hace cuántos años, Javier? Porque tú lo diste a conocer. Uf, 2014, que lo metieron preso, 2013. Vean ustedes, porque también en el caso de Enrique Alvis, cuando son corporaciones tan millonarias como Univision Televisa, ¿qué sucede? Apenas, vuelvan a poner el gráfico, apenas acaban de sentenciarlo, mis queridas comadres. Imagínense ustedes, acaba de ser condenado a 57 años de cárcel. Cuando esto lo destapaste, ¿cuándo, mi querido Javier? Y en el 2013, estábamos en paparazzi o 2012. No, 2012, imagínense 10 años. Y hay que recordar que, curiosamente, esta empresa que ahora opera con toda esta gente que también ya llegó de México y que ya tienen el poder absoluto, no son los únicos casos que han puesto. Mi querido Pepito, ponme la primera gráfica que tenemos ahí. Bueno, nosotros destapamos con nosotros nada más 17 víctimas, mostrando ya sea e-mails a los ejecutivos, audios, varias pruebas, ellas hablando y dando su testimonio aquí de frente. Realmente, pues este fue un caso que inmediatamente, cuando se destapó, los abogados hicieron a bien, bueno, le dieron un comunicado a Raúl y a Lili, que leyeron, que nos dimos cuenta porque fue el mismo comunicado que luego Jorge Ramos dio y pidió disculpas. Y también hay otro caso más, mi querido Javier. Bueno, ese es el caso de que Javier lo venía trabajando desde el 2012. El tipo se escapó en su auto con las computadoras, que es donde tiene el hard drive, el disco duro con la foto de infantiles, y lo agarraron por Carolina del Norte, la policía, y lo trajo de vuelta para Miami y ahí está en la cárcel hace años. Bueno, imagínense, después de 10 años, apenas lo acaban de sentenciar a 57 años y ahora le explota también nuevamente a Televisa este caso de su productor afamado, productor de sus máximos proyectos con toda una historia y una vida de trabajo dentro de la compañía que ahorita están alegando que no les permiten utilizar la imagen y el nombre de una persona famosa. Pero de este caso, vuelvan a poner la foto de Llano, no han dicho nada todavía. Televisa se están defendiendo ferozmente con la serie y de este caso, ¿qué onda? Para mí tendrían que salir a decir algo, Lisa, ya es demasiadas cosas. Aparte es ahora Univisión Televisa, o sea, el caso de Albi va a afectar a Televisa, el de Galilea también, todo lo que le pasa a Galilea afecta a Univisión. De hecho, Univisión habló de Galilea cosas feas. O sea, yo no sé cómo van a avanzar si no hacen una limpia de moralidad. Moralidad y valores. Fíjense, comadres, que dentro de toda esta situación mediática que se estaba viviendo con la denuncia de Sacha de Timbiriche, nos quedamos sorprendidos porque el día miércoles también Margarita, la diosa de la cumbia, dio a conocer una situación bien penosa con su propio padre. Vamos a ver. Adelante. Yo era una niña feliz, era una niña muy feliz, hasta que un día, a mis 14 años, me doy cuenta que mi papá tiene una novia. Y entonces se me vino el mundo abajo. Y esa niña que era feliz, inocente, que tenía todas esas esperanzas y sueños, se vino abajo. Mi papá estaba enfermo, tenía 39 años, y después de haber sentido toda esa desilusión y todo ese velo que se me cayó de la cara, él me violó. Sentí una confusión terrible, el enojo, la tristeza, el vacío, el miedo al futuro. Y la responsabilidad de eso que me habían echado en las espaldas. El tener que ver a mi papá al otro día y no decir nada. El ver a mi mamá y no decir nada. Pero una niña de 14 años, sobre todo en esta época no tanto, y ahorita hablan, ahorita dicen, pero una niña de 14 años en mi época, en mi época lo que sentíamos era culpa. Fue muy difícil porque después mi papá murió. Y claro que me dolió, por supuesto que me dolió. Yo nunca entendí por qué mi papá me había tocado. Yo no entendí nunca eso. No fue una violación trágica. Fue un tocamiento que fue muy incómodo y que fue aparte... ¿Cómo les explico que cuando a mí me llegó la regla, yo pensé que estaba muriéndome? Bueno, precisamente esto de una señora tan famosa como ella, que están de acuerdo que ella ya está más allá del bien o del mal, es tan importante que den a conocer lo que les está sucediendo. Ayer en exclusiva, comadres, les presentamos un audio de una persona, un informante de nosotros, mi querido Javier, que está diciendo que mucha gente de las que participaron en estos grupos fueron molestados por este señor. Y fíjense ustedes que el día de ayer se estaba quejando la gente porque decía que no se escuchaba bien el audio. El día de hoy, mi querido Javier, se los escribimos lo que dice y lo tratamos de arreglar. Obviamente lo hacemos en encubierto porque estamos protegiéndolo. Adelante con el audio. El viernes, a raíz del escándalo ya de Sasha y de Mauricio, cancelaron las fechas que tenían Mercurio, pero como Mercurio solos en la República. Están culpando principalmente a ustedes, Chitmen o Like, porque dicen ellos que ustedes la traen con ellos, cancelaron sus conciertos ya y la gente les está exigiendo que les regresen el dinero y no regresan el dinero. Se les está viniendo todo encima. Y que la venta de boletos para sus shows íntimos, solos, cayeron. Ahí están las fechas que todo lo cancelaron. Cuando ellos en su vida habían tenido una cancelación de nada, todo era éxito, éxito. Las ventas de la Boy Van Spirit, no hay mucha taquilla, no hay nada. Los Mercurio, principalmente Elías, también se expresaba de las fans que eran unas gordas, bajo autoestima y mal cogidas. Y venían ellas a pedirles fotos. Ya no hayan que hacer, faltan días y casi no han vendido muchos boletos. Elías, lo que nosotros te invitamos es que tú y los integrantes que también vivieron, y eso también va para Gabriel Soto, es momento, así como Margarita, la diosa de la cumbia, está hablando, es el momento de hablar. Esta investigación, para la gente que nos conoce y que nos ha visto, saben, que la sacamos con cuatro víctimas hace ya dos años. Uno está refugiado acá en California, Lisa tuvo que salir del norte de México. Claro. En que le tocaban los, con las ropas, con la ropa interior, hacían casting, este señor hacía casting y les tocaba las partes para ponerle la ropa interior. Entonces, todo esto ya se ha dicho, en su momento cuando sacamos todo esto, sí hubo repercusión de los medios escritos, pero no de los programas. Y pues bueno, lo que invitamos a Elías Chiprú, a Gabriel Soto y a toda esta gente. A ver, a Astegui. Exactamente. Es que salgan, es el momento de hablar. Pero vamos a continuar, Miquel. Espera, Lisa, una fan del Edip, le pone a Elías Chiprú, me caías también y era fanática tuya de Mercurio. Escuché tu declaración, la verdad, qué pena me dio, qué empático que sos por decir esas cosas. Porque Elías dijo que no era un condón para estar ahí sabiendo lo que hace Luis de Llano. Bueno, realmente es asqueroso. Y la gente va a empezar a castigar a estos grupos que se están uniendo para sacarle plata a usted. Mercurio, M5, Cairo. ¿Usted va a apoyar esas bandas que son una manga de cómplices del manoseo masculino en el país? O sea, ¿usted va a pagar un ticket para ir a ver a Mercurio, a Cairo, sabiendo la investigación? Porque este señor que habló va a participar de la demanda colectiva que se va a hacer. Son 12 hombres que van a demandar a este empresario ligado a la religión y al Vaticano. Lo van a demandar y va a explotar todo. O sea que, Héctor Ugarde, vas a tener que ir a los juzgados a declarar todo lo que tú sabes y las fiesticholas y orgías que hacías junto a Verastegui y a este señor. Ahora, cuídenos, comadres. Si ustedes ven que no estamos mencionando nombres, es porque cuando hay procesos legales, un juez da la orden de no menciones el nombre. Pero aún así estamos trayendo esta investigación que la empezamos nosotros hace dos años. Y vamos a hacer lo que más vamos a entregarle a la justicia para que este señor vaya a la cárcel. Pero si usted nos ataca, usted no nos apoya, usted nos crucifica porque algo no le gusta, piense en el futuro y en el pasado de Chimino Lai. La importancia de este programa, que esté vivo y que nadie lo apague. ¿Y qué podemos hacer ante las autoridades cuando te dicen, mencionas nombre y te vas al bote? Preferimos que vaya a la justicia y que haya cárcel como nos gusta. Queremos el preso número 7. Bueno, señores, Zafiro Azul va a dar un pronóstico de por qué Sasha Sokol habló justamente este año y también la maldición de los números de Luis de Llano. Luis de Llano nació el 9 de junio de 1945, tiene 76 años de edad y su edad vibracional es 13.4. Se le vino la noche, porque este número 76 habla de muchas irresponsabilidades en sus vínculos, en su pasado. Un pasado que él venía callando y él sabe que no hizo bien y lo tiene atormentado, inconscientemente, porque él, si no pide perdón y no se redime, va a traer grandes problemas de salud si es que ya no está enfermo. A nivel de las vísceras huecas, algo en el estómago, en las partes bajas, masculinas, intestinos, algo podría estar ahí dando vueltas. Ha sido una persona desconfiada, ha sido una persona oscura en muchos aspectos, ocultadora, y entonces ahora es el momento de redimirse. Bueno, Sasha nació el 17 de junio de 1970, tiene 51 años de edad y su vibración de la edad es 6. Esto es sumamente significativo, no es casual, no es casual que ella en este año, en esta vibración de su edad, 6, ella haya tenido la necesidad de hablar. Ella ya lo venía pensando desde que comenzó este nuevo ciclo para ella. Y el 6, la vibración de la edad, es muy significativo porque habla de abuso, de maltrato, de desprotección, de abandono. Todo lo que para ella significó haber estado mal durante un montón de años. Entonces, su misión en este momento, en este año, fue esa, dar a conocer esa verdad. Y ella se va a convertir en una gran sanadora para los demás. Este fue un mensaje que ella dio al mundo para poder sanarse a ella misma y dar fe de que también las otras chicas se pueden sanar por su cuenta. Es una mujer súper, súper exitosa, mucho talento. Ella tiene que aprovechar este año. Este año tiene todo en sus manos servido porque tiene una gran conexión. Es una mujer muy espiritual, muy espiritual y que aproveche este año para hacer estas grandes cosas. Que esté confiada. Y si hay algún tema de papeleo, de documentos, le va a venir bien. Va a seguir, que se confíe y va a tener muchos contratos. Eso también se anticipa. Que esté tranquila, segura, porque contratos le van a llover este año. Por eso los espero en Zafiro Azul. Mi nombre es Gladys Seriani. Bueno, qué fuertes los números, Elisa. ¿Por qué habló Sasha en este año, 51 años de su vida? Porque lo tiene que hacer ahí, planetariamente, humanamente. Lo necesitaba hacer ahora y todo tiene su tiempo. Igual las denuncias nunca caducan, Elisa. Bueno, pero vamos a continuar con Maritazano. Tú ibas a presentar lo de Laura Zapata. Mira, Laura Zapata ahí opinó de todo. Claro, no le tira así durísimo a De Llanos, pero sí defiende a Sacha con todo. Porque obviamente es tan evidente lo que hizo Luis De Llanos. Vamos a verla. Es muy fuerte. Pobre Luis, yo lo quiero muchísimo. Es muy fuerte. Yo no sabía que había presionado de esta manera. Yo pensé que era un romance. Como el que yo estoy hablando de mi hermana. No, que estaba muy enamorada. Pero bueno, pues ella levantó la voz y ella dijo, hay que creerle, ¿no? Hay que creerle las víctimas. O sea, ¿por qué quieres matar al mensajero? Lo importante es el mensaje que se está dando, ¿no? ¿Quién lo trajo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo expuso? Y la condición con la que también hubo esta relación. Porque ella con un sueño de cantar, de ser actriz. Y él el poderoso actor que podría decidir quién estaba y quién no estaba. Exactamente. Por eso vuelvo y repito. ¿Cuántos compañeros y compañeras mías han tenido que ceder, ¿verdad? Ante, pues ante estas peticiones turbias y sucias de personajes poderosos, ya sea económicamente o ya sea desde el poder de lo que tú quieres llegar a ser, ¿no? De esa esperanza de triunfar, de verte en una marquesina, de vivir de esto, de sacar y de poder realizar lo que quieres, cantar, bailar, actuar, lo que sea. Es un gusto. Pues muchas gracias. Gracias a usted. La serie de Vicente, ahorita que si se suspende, no se suspende, ¿estamos en la tensión? Un juez ya la suspendió. Sí, está durísimo, ¿no? Porque ya iban a empezar hoy lunes, ¿no? Sí. Entonces, lo que me extraña es que no hayan puestose de acuerdo previamente y hablado de lo que se pensaba y llegaron a un acuerdo de papelito firmar, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Estoy pensando hacer esto, ¿me lo permites? Porque hay que pedir permiso siempre que se va a tocar alguna vida ajena, algún movimiento ajeno, ¿no? Una familia entera ajena. Pero entonces ya esta guerra, ¿no? Por atrás que le han hecho y que entonces que él, que era. Híjole, yo creo que tenemos que cambiar como humanidad, mano. A ver, rápidamente, mi querido Enrique de la Rosa y a todos los compañeros periodistas. Qué fuerte y qué interesante es escuchar a Laura, pero me gustaría que alguien le preguntara también sobre la relación de Thalía, su hermana, siendo menor de edad, con el hijo del expresidente Díaz Ordaz. Y con Luis de Chano. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes, en la brújula de la farándula, chisme, no like y campanita, tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte. Breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.